Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo dividir pantalla en Motorola Moto G30. Para eso abrimos una de las aplicaciones que tengan esta opción, por ejemplo, ajustes. Luego pulsamos esta tecla, es la tecla que abre las aplicaciones en uso usadas recientemente. Pulsamos luego el icono de la aplicación y seleccionamos dividir pantalla. Ahora ponemos otra aplicación de las ya abiertas. Puedes también, al pulsar por aquí, salir de aquí y seleccionar una de las aplicaciones de la pantalla de inicio. Bueno, por ejemplo, calendarte igual. Vale, y como ves, así podemos usar ambas aplicaciones a la vez. Si quieres salir del modo pantalla dividida, mantenemos presionado aquí en el centro y deslizamos el dedo hacia arriba o hacia abajo de esta manera. Y es todo. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.